Fuera pulga Pero vamos a tratar de las pulgas y las niguas Aquí están la pulga y la niguas Enemigos del hombre Sus nombres científicos son Pulex irritans y pulex penetrans Son hermanitas Irrita la una, se mete la otra La pulga invade los pisos del ladrillo de cemento Las niguas habitan entre el polvo Ambas son de ambientes sucios Producen casteros las niguas Como lo vemos en la diapositiva inferior Las pulgas invaden las camas Están en colchones, sábanas y cobijas Su picadura es urticante y molesta Las niguas se meten debajo de la piel Arando túneles Y también en las manos A veces invaden todo el cuerpo Duelen, pijan y rascan Desespera La pulga se mete entre la camisa interior Los pantalones y los calzoncillos Indiscreta la pulga No respeta La pulga La pulga prefiere meterse entre la piel La pulga nos desespera Nos hace rabiar Y a la nigua hay que sacarla con agujas La pulga transmite enfermedades Y la nigua ya de por sí es una enfermedad Salta la pulga como el grillo Con unos saltos que superan su tamaño Esmolondra la nigua Engorda y se llena de huevos Debajo de nuestra piel Y se torna inmóvil La pulga nos llena de ronchas Y la niguas Y la niguas de torturas Los perros se plagan de pulgas Y los gatos también Rasca que rasca ¿Qué enemigo es la pulga? ¿Y qué enemigo es la niguas? Fuera pulgas Fuera niguas ¿Conoces personas picantes y malucas Como las pulgas y las niguas? ¿Y conoces personas intrometidas Indiscretas e intrusas Como las pulgas y las niguas? Si quieres que te respeten Aprende a respetar Bienvenida la called ¿Qué se espera fatal en el final en el final en el final? Gracias.